No olvido cómo deben de tratar a las mujeres. No olvido cómo deben de tratar a las mujeres. No olvido cómo deben de tratar a las mujeres. No olvido cómo deben de tratar a las mujeres. No olvido cómo deben de tratar a las mujeres. No olvido cómo deben de tratar a las mujeres. ¡Gracias!